Este jueves 14 se instaló la vista pública contra el secretario de transparencia y anticorrupción Marcos Rodríguez, acusado de calumnia y difamación en prejuicio de la diputada Ana Vilma de Escobar. La diligencia se llevó a cabo en la sala 12 de los tribunales de San Salvador y a ella acudieron diputados del FMLN para brindar apoyo al secretario. Además, se hicieron presentes diputados de Arena en apoyo a la diputada Ana Vilma de Escobar, quien se mostró segura de lograr su objetivo de desvirtuar acusaciones en su contra con pruebas, testimonios y testigos presentados ante el tribunal. Y decirle que vamos a salir airosas de esta situación. Por su parte, el secretario Rodríguez dijo que su solicitud es una rendición de cuentas por el manejo de más de 30 millones de dólares del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos cuando la diputada de Escobar fue vicepresidenta de la República. Hay que aclarar qué pasó con los 38 millones y medio de FCM y los funcionarios comprometidos en esa administración deben rendir cuenta de los mismos ante las instancias contra las horas del Estado y también ante la ciudad. Yo creo que es lo más normal del mundo y no amerita un caso de vista más. La vista pública aún no había terminado al cierre de esta nota. Informo para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.